Bienvenidos a Economía para Todos, un compendio de las noticias más importantes en el mundo económico y financiero de Panamá. Soy Jennifer Sanjur, iniciamos. Las recaudaciones de ingresos tributarios en efectivo totalizó 602 millones de balboas el primer bimestre del año. Estos resultados fueron presentados por el director general de ingresos de Panamá, Julio Ricardo Cortés. De este total, 224 millones de balboas corresponden a impuestos directos y 378 millones de balboas a impuestos indirectos. En ese mismo periodo, los ingresos no tributarios sumaron 174 millones de balboas. Más de 74 millones de balboas invertirá el gobierno en la provincia de Herrera durante el 2015. De este total, 64 millones de balboas serán ejecutados en proyectos sociales a lo largo y ancho de la provincia herrerana. Esta buena noticia la recibieron los herreranos durante el Consejo de Gabinete realizado en el distrito de Pese. La actividad económica creció en el 2015 5.8% en comparación con el 2014, que fue de 4.6% según el índice mensual de la actividad económica. Rogelio Alvarado, director de análisis económico y social del Ministerio de Economía y Finanzas, nos brinda un análisis al respecto. Para hablar de crecimiento económico tenemos siempre que hablar con respecto al año anterior. 2014 fue un buen año. La economía creció en 6.2%. Destacan actividades como la construcción y otras actividades afines, como sería la explotación de minas y canteras, que es lo que produce piedra y arena, así como las actividades inmobiliarias. Otro sector importante en el crecimiento fue lo que tiene que ver con transporte y telecomunicaciones. Y aunque no se mida en términos de crecimiento económico, pero la expansión, por ejemplo, de la intermediación financiera ha sido muy importante porque ha permitido financiar el crecimiento económico, financiar las importaciones y mantener un ritmo de actividad económica muy aceptable. Del 26 al 29 de marzo se estará desarrollando la reunión anual de gobernadores del Banco Interamericano de Desarrollo BID, correspondiente al año 2015, y la reunión anual de la Asamblea de Gobernadores de la Corporación Interamericana de Inversiones. En esta actividad, que da lugar en el Centro de Convenciones de Busan, Corea del Sur, cuenta con la participación del titular del Ministerio de Economía y Finanzas, Dulcidio de la Guardia, quien lidera la misión oficial que representa al Estado panameño, integrada por el viceministro de Economía, Iván Sarac, y Sandra Siu, directora encargada de Crédito Público del Ministerio de Economía y Finanzas, entre otros. En este foro de debate entre los gobernadores de los países miembros, tiene especial atención en el fomento de la educación. Con esta última nota hemos terminado una nueva edición de Economía para Todos. No me quiero despedir sin invitarlos a que nos sintonicen a través de Radio Nacional FM los jueves a las 9 de la mañana, y este sábado 28 de marzo a las 12 de mediodía por CERTV, Canal 11, nuestro especial de Economía para Todos. Recuerde que usted también nos puede seguir por nuestras redes sociales y visitar la página web www.mef.gov.pa. Soy Jennifer Sanjur, hasta la próxima edición.